La productividad en Napo se basa en el apoyo constante que el GAT Provincial brinda a los pobladores. Es así como la Prefectura, pendiente de este tema, hizo la entrega de 4.000 alevines de tilapia al Colegio Jaime Hurtado de la Comunidad Yucanchiliacta, perteneciente a la Parroquia Chontapunta. No sin antes dotar de excelentes piscinas de crianza, tubos de poste galvanizado, cemento, malla para el cerramiento, y lo que es más importante, aportó con el balanceado para toda la temporada de producción. El desarrollo lo hacemos todos, y el GAT Provincial privilegia a todos. Estamos transformando la provincia, Prefectura de Napo, obras que cambian vidas.